Orale con un cheroño que es un vecino que tiene Ya se me están gustando las ganas bien en la fiesta Ya me dijeron así al Congal Tenía que ver qué pasa en la noche de COVID Si también nosotros todavía Es lo que tú crees Es lo que tú crees pero ya estamos en poco Pero yo no estoy aquí forever Malas papas Este Cállate Yo no estoy aquí forever Yo no estoy aquí forever ¿Qué estás haciendo para ti? Grabando Es la evidencia para tus posteriores hijos No, grabámela verga Si me la saco ¿Para qué estás grabando? Es para un video para YouTube Espero no salir en él Por eso vas a salir Mis papas se van a dar cuenta de todo Mis papas se van a dar cuenta de que voy a ir acá No te preocupes mientras no tengan cuenta de YouTube No hay pedo Ah bueno Yo sí tengo cuenta Espero que sigas grabando en el Congal Y que me vean mis jefes en el YouTube Y en la cama Más de mis papas Fui a un Congal No me vean acá chupando Fui a Rafa cotorrea en un cumpleaños Y fue en un bar de stripper contra el club de motos que está acá Y lo postearon en el Facebook Así Club de motos riendo así ¿Y qué le dijo si lo poste? Este... No, yo también fui Todo eso fue lo perro Perdón Lo bueno es que el bandido evita esos cosas No, güey ¿No? De hecho todo lo que se dice se va a quedar arriba de la cuenta ¿Te va a dar un millón de visitas? ¿Un millón de visitas? No, por unas mil, sí En el de Alex fueron como 350 Ah, cabrón, ¿de qué? Yo no lo he visto, güey ¿No lo has visto? No ¿Ale, sí, en un video? Sí, una vez de mamadas Es que ya veo una fiesta en octubre, el 19 de octubre Estamos haciendo una película de cómo va a hacerse la fiesta Por eso Pero no tú vas a ese No, este no No, vale Ese guárdalo tú Pero después sí, ya cuando estemos borrachos, ¿a tú qué quieres? Ya borrachos en el Congal Sí Ahí sí te he hecho No, mamá Ahí sí te agarran a vergazos con la cámara, güey No, sí, güey Nada más Pero te la quitan y te hacen que borres todo lo que traes en la cámara, todo, güey ¿Sí? Todo, güey Creo que para proteger a las viejas, ¿no? ¿Ah? Para proteger la identidad de las viejas Para proteger lo que sea de ellos, de ellos, de las viejas realmente les valen, verga Pues de hecho dicen que acá en la muralla la cuenta estaba como el bar no sé qué madres, ¿no? Ah, pues lo facturabas Ajá Ah, bar de chino, restaurant bar de chino Yo aquí tengo los pinches vouchers No te acuerdas de la vez que vengo por las cubetas Ah, aquí tengo los vouchers de baño de chino Siempre dice restaurant bar de chino Chante sale el accidente del roño ¿Eh? Chante sale el accidente del roño Y le echa la sal que no se va a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Y hace cuánto que no te robas una fiesta en mi vida? Hace años Nunca lo he hecho en mi vida Es la primera fiesta en la que vengo Yo me acuerdo que hubo una fiesta en Alonso que llegaron y pusieron su iphone O sea, cuando vivieron De huevos, de huevos Y se agañaron de la fiesta Sí Una que ya se fueron a dormir todos los jueves de la casa Que había una absinthe Y fueron ceguados en la peda Que se llaman la absinthe O cucharadilla O cucharadilla Ese ya estuvo chido Pero yo creo que ustedes después de acá se fueron un ratito y no estaban a comprar Unche mato ya tiene medio rodando mucho Ya me acuerdo de esa fiesta Fue de cuando ya no tomaba que les dije que si compramos una absinthe Pues iba a tomar y que si lo compramos No mames, nunca íbamos a dar aquí güey Oye, estoy bien Oye, estoy bien Sale hasta su puta madre Roño en el otro video güey Pero hasta su puta madre Pero loco güey Ya Roño Que pedo Roño Ya van Ya van Ya van Ya van Ya van Ya van Esperemos que a que ahora no seamos tenis box Jajaja Quiero me recaudar ¿Cuál es por aquí? No, 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 no No, no, no ¿Vos hecha? ¿Tú lo cierras sabes? ¿Tú lo cierras? Sí ¿Tú lo cierras? Sí Bueno, no no, no, no No, no No, no, no El Nihaz ¿Qué escapuzo? ¿Qué pedo? Ah, es lo de paparazzi otra vez Hola 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 Un chico que no te oye Te andaba invocando la semana a ver si te oye Un pedazo Un pedazo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Es video, wey? No ¿Estás sacando una película de hoy? ¿Qué pedo? ¿Cómo ves el rupestre de aquí? Muy bueno ¿Chingones? ¿Chingones? ¿Qué opinas de DJ Koi, DJ Mayao? Que van a andar ahí. Me gusta más Koi, pero también Mayao. Ahí se defiende. ¿Tú Koi ves el mix? ¿Tú Koi ves el mix de esos güeyes? ¿O el line-up de este día o qué pedo? Está bueno, muy bueno. Otro video para Youtube. El video pendejoso. ¿Cómo ves a DJ Mayao? Es la letra del planeta, güey. ¿Por qué, por qué, por qué? No sé, mira, pregúntale ese güey, qué sé. Pregúntale al Oscar. ¿Cómo ves a DJ Mayao? Ah, es compa, güey, chido. Yo a mí no me gusta tirarle mierda a mis amigos. A mí sí, a mí sí. Nunca, nunca. Yo no soy una mierda. Yo no voy a tocar a DJ Koi. Oye, chato. Oye, chato. Oye, chato. ¿Te mergas? Oílo. Oye, chato. Oye, chato. Ya está echando el disco. DJ Contra Incendio. Jajajajajaja. El DJ Contra Incendio Apagando los los juegos de Pepe. Jajajaja. Jajajaja. ah-, dalla, 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 dallaatori fíjate, fíjate! ay, ay, ay ay, ay, ay ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Javier! ¡Gracias! ¡Gracias, Javier! ¡Gracias, Javier! ¡Gracias, Javier! Pero ¿por qué se oye que como dice el que ya viene todos pegados? Es que sube sus canales los que yo estoy mezclando ya pero él dice que no se escucha no se escuchó nada yo digo que trae un vicio Ah, sí, es que se escucha de repente que es la misma canción ¿De repente cambia el ritmo? No, no Ni siquiera cambia los volúmenes ahí, güey Y él está platicando contigo y de repente cambia el ritmo, güey O sea, ¿Va a mezclar o no estás? Sí, 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 es puro disco ya y las canciones ya vienen Simplemente, pregúntale ¿Qué es Cayer, Nayi? Así nada más, dile Oye, compadre, ¿Qué es Cayer, Nayi? ¿Qué es Cayer, Nayi? ¿Qué es Cayer, Nayi? No saben, lo están mezclando y no saben Pregúntale, güey ¿Qué es Cayer, Nayi, compadre? ¿Qué es Cayer, Nayi? ¿Qué es Cayer, Nayi? Cayer, Nayi Cayer, Nayi No sé, güey, para ser un DJ gubernado, güey No saben qué es, güey Es lo que suena ahorita, güey Me la discutiste, compañero. Se me salía la pinche coa por la niña. Todo lo que hacen es cayendo. Contentro mi chí güey. Y algo que el karma me ha superado. Dile que hay que quitar el biche. Fire, fire. La verga que no me da alcohol. Se pasó de verga Se pasó de verga Se pasó de verga No, porque te roban, ¿en serio? Se pasó de verga Se te roban ¡Ah! Sí, no. ¡No! ¡Ey! ¡Es la onda este güey! No sabe ni qué putamadre mezcla, pero ahí está mezclando. ¡Huevos! Que ahorita pasamos por ti, si quieres, en lo que nos acabamos de comer. No, pues es que, vamos a ir a camaradas el pomo ahí, y cuando vayamos a colgar pasamos por ti, güey. ¿Cómo vamos? Sí, entonces vamos a ir a la casa, ese güey queda así, güey. Se queda de pasada como quieras, a lo que quieras quedar. Nos vamos, ¿sí? Aguantan el vestido. ¿Cómo ve el costorreón de octubre? ¿De octubre? Bueno, huevo, está muy chido, bata. ¿Cómo va a ver su cumpleaños? ¿Eh? ¿Cómo va a ver su cumpleaños? ¿Cómo ve papaya? ¿Qué esperaba la banda de ese día? ¿Qué? ¿Qué esperaba la banda del mix? ¿Mixote? El Mixote a morir, güey. ¿Pon validate cada uno donde les acaba el vídeo? No, güey, ahora no es alguno más chino.